este norman buenas mi gente bienvenido a un nuevo vídeo vamos a comenzar con un nuevo juego que se llama my friendly neighborhood que salió hace poco salió el 18 de julio había dicho en mi historia de instagram que no lo iba a jugar todavía pero cambio de planes voy a jugarlo voy a empezar a hacer vídeos del juego si les gusta esta nueva serie 20 likes y saco otra parte espero que se la disfruten un montón vamos a empezar mefne estamos en el edificio es mefne ok ok la televisión me gusta bien retro el tipo más cool me gusta la playita me gusta el background el lugar se ve bien creepy bien tenebroso ya diash esta historia está par de larguitas no le puedo mentir ok muy bien ashley así era que se llamaba estoy seguro donde estoy seguro que era todo se prendió al fin vamos a empezar a jugar no vamos a empezar a jugar se está dañando no ashley donde tú vas todo se está fastidiando o música 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 creepy este juego me recuerda a poppy playtime my friendly neighborhood al fin es normal no me importa lo que ustedes digan ok vamos a leer esto yo soy gordon administración de propiedades de la empaza y lealos si ustedes quieran en verdad que saben que no soy el mejor leyendo bueno no es que soy malo leyendo es que trato de leer rápido para ustedes y después me confundo y ustedes ah el toku tiene dislexia no tengo dislexia ok tengo que deshabilitar la antena que duro se ve esto aquí soy saludable eso es bueno esto aquí o mira esta 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 estatua eje haciendo el ney ney guay hey 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 cuaah dAh many Tenemos Caille por acadentro tenemos que entrar por aquí vamos entrar por aquí vamos entrarこの上 elevador no papi esto no funciona esto está todo lleno de cosa blanca no no sé mis colores violeta�여好 violeta. No, no, yo sé mis colores. Mira, hable, hable. Dios, abre como quiera. No, no va a funcionar. Se despega, no. Ring me, claro que sí. Hello. Ya, diache, que grande tengo mis manos. Ok, ok. Ya, esto está bien cool, though. Perfecto. Voy a dejar de silencio. Por favor, dime que tengo que hacer pa' irme pa'l c***o. Ay, Dios. Siempre hay un personaje que es bien annoying. Vine a desconectar la p***tena, loco, que es lo que tú no entiendes. Ay, Dios. Ya me cae mal, Ricky. Sí, loco, pero no me escuchas. ¿Por qué no puedo hacer eso? Oh, no, esta una mierda. Ay, Dios mío, dime dónde está la antena y ya, loco. ¿Quién tú eres? ¿Por qué te estás hablando? Tú eres una persona, no, no. No, eres literalmente una media que se mueve sola y tiene vida. Gracias por la... Oh, que mucho hablar Ricky. Ok, Ricky. Gracias por la tarjeta, papá. Ok, si ya tengo la tarjeta, eso es bueno, ya tenemos la tarjeta. Pop, pop. Ya la cogimos. Vamos a seguir viendo las cosas aquí a ver qué podemos encontrar. Quiero uno, pero es que esto no me dice. Ah, te voy a echarle una peseta, olvídate eso. Ok, estamos viendo el mapa, vamos a ver qué cosas encontramos. Oh, cogí el medallón. Ok, parece que aquí se puede poner algo. Oh, puedo poner esto, eh. Vamos a examinarlo. A mitad de un medallón, gracias por eso. Se lo sabía yo. Ok, parece que aquí se puede poner... Ok, no voy a seguir viendo las estatuas porque las estatuas, ¿no? Sí, whatever, lo que sea, porque van a seguir diciéndome, aquí se puede poner algo. Eso ya lo sé. Eso tenía que entrar solo para ver... A mí, para ver no, para hablar con Ricky y la media es... ¡Ey! ¡Ey! ¿Quién tú eres? Pobre, papá. Este tipo va bien lento también. ¿A dónde se metió este desgraciado? Vamos a ver qué hay aquí. No hay nada aquí. Ah, para aquí es la tarjeta, súper bueno. Súper bueno, súper duro. No sé por qué dije súper bueno. Papi, no te pongas bruto. Que yo sé peli. Vamos a entrar aquí. No quería entrar. ¡Uy! Hola, Norman. Este, Norman. ¡Uy! ¿Qué te pasa? ¡Ayuda, ayuda! ¡Norma! ¡Uy! ¡Caramba, es esto, Norman! Salte de encima mío, Dios mío. Ay, Norman, por favor, déjame spa. No soy amigo tuyo, Norman. Abre, abre. No sé por qué me metí ahí. No sé por qué me le pegué. Ay, Dios mío. No sé por dónde me metí. No tengo para nada. Ay, esta tipa se va a poner como Norman. ¡Uy! 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 Dios mío, es que no sé qué tengo que hacer. Este juego no te explica nada. Voy a morir empezando. No, por favor, déjame quieto. ¡Ay, Dios! ¡Oh! Puedo usar poción de salud para recuperar salud. Presiona. Ok. Eso no es donde me dijo que presionara. Ok, vamos a tomarnos esta porquería porque... ¡Ja! Ya me he bajado toda la bendita vida. Ok, una nota. Dele pausa si quieren leerla, pero yo no la voy a leer. Ok, estamos en el baño. ¡Y! ¡Adiashe! O el tipo que yo estoy usando mide dos pies o este espejo está bien grande. Vamos a inspeccionar aquí. Ok. No sé para qué se usa el tape. ¡Ay! Pero ¿por qué siguen apareciendo por ahí? ¡Cállate ahí! ¡Cállate la boca! Estoy cansado de ir a estos muñequitos. Vamos a abrir esto aquí. A ver qué se puede hacer. A ver de quién puedo ir. ¡Oh! Está cerrado. Súper duro. ¿Qué puedo hacer con esto? ¡Dir la llave de tubo! ¿Qué puedo atacar? ¡Toma! Se jodieron todos estos estúpidos. Lo puedo hacer así y así. ¿Tú crees que yo le tenía miedo a normal? Normal negativo. Nunca le tuve miedo a normal. Y ahora menos le puedo tener miedo. ¡Ah! ¡Lalalala! ¡Checate! Ok. Súper duro. Entonces esa mierda no funciona para nada. ¡Toma! 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 ¡Y a diablo! ¡Estoy bien fuerte! ¡Me salió un galleto! ¡Y a diablo! ¡Estoy bien fuerte! ¿Ustedes vieron cómo yo lo saqué a hablar para allá? No vi ni lo que dijo eso ahí. Ahora sí que esto se puso bueno. Ahora sí me puedo defender al fin. Un juego de misterio en el cual me puedo defender. Es que ya yo no le tengo ni miedo. ¡Ah! Esto es para guardar. Súper duro. Guardé y no he hecho nada. Ok. Curar. Ok. Me puedo curar ahí. Dame curarme. Ya está. Gracias. Ok. Perfecto. Hay un trofeo que tú te ganas si pasas el juego completo sin curar. Pero no voy a jugar tan traigado. Quiero que sepan eso desde ahora. Hola Norman. Ah. Está gracioso. Toma. 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 ¿Cómo diache me cogiste? Suéltame. Suéltame. Toma. 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 ¡Ay! La cinta es para pegarlo para que no se levanten. ¡Wow! Este juego está bien duro. ¡Qué inteligente yo soy! ¡Dios! Ok. Ok. Esto es parte de la historia. Yo no me estoy moviendo para que ustedes lo sepan. ¡Oh! Tengo una pistola. ¡Ay! Dios. Estaba tan feliz. Y volvió Ricky. Ricky. Que tú no entiendes. Camilo. Me importa lo que tú me tienes que decir. Voy a tomar agua, mi gente. Agua refrescante. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué? Tu nombre. Tu monarca. Tu handle. Tu nombre. Tu nombre. Es Gordon. Agua refrescante. Gracias, gracias. Ay Dios mío. Que mucho tú hablas Ricky. Dame la pistola y déjame irme, por favor. ¡Ey! 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 ¿Qué fue eso? Bye bye Ricky. ¡Oh! Vamos para allá. Ustedes están... ¿Ustedes se creen que yo me voy a asustar con ustedes? Ven acá, ven acá. Hola. ¡Bang! 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 Gracias por participar. Nos vemos. Ah, tiro el alfabeto. ¡Qué duro! Vamos a chequear bien por aquí, que no hay una llave. Ok, otra nota. Denle en pausa para leerla. Vamos a chequear bien aquí. No hay nada, no hay nada. Vestimenta. ¡Ey! ¡Toma! ¡Toma! ¡Me importa lo que te estás diciendo! ¿Tengo tape? Vamos a amarrarla a ella. No tengo tape. Bye. Me tengo que ir. Esto. ¡Oh! ¡Perfecto! Más balas. Aquí entré ahorita. Me perdí algo. No, no me he perdido nada. Dios santo. ¡Ah! Pero no puedo. No sé para qué dije. ¡Ah! Si no puedo... ¡Oh! Tengo que dispararle a esto. ¡Oh! Bestia. Y como quieran no puedo abrirle esto. ¿Qué me gané? ¡Oh! Abrí esta. Círculo azul. Círculo azul. Este no es el círculo azul. Si sabes que no es el círculo azul. No entiendo por qué yo hice esta estupidez. Ring, ring, ring. Ven acá. Ven acá. Ah, mírala ahí. ¡Woop! Muy rápido. Que ustedes no estuvieran con las manos arriba como unos anormales. Pendiente a sus alrededores. No solo mirando por un lado. Y a dios, che. Era una verna más. Ok. Aquí hay pizza. Qué rico. O sea, quédate. No me gusta mucho la pizza. Quiero que lo sepan. Aquí hay un par de cositas. Están bien aquí. Bien alimentados. Quita de la cinta. Ay, Dios mío. Por favor. En serio necesito un cuchillo para abrirle eso. Tipo Matt Trilly. Ok, aquí hay... Me desbloqueé algo. Ok, necesitamos... Oh, yo no había abierto esto. Más tape. Perfecto. Y ahora le ponemos el tape. Qué fácil. Muy fácil. Cállate la boca. No me digas que voy a estar hablando como quieras. ¡Uy! ¡Dios santo! Suéltame. Toma, toma. Toma. Estúpido. Oh, ya está. Me iba a decir, pero ¿cómo que no puedo entrar si tengo círculos azules? ¡Ya! Dame aquí. Aquí tengo que sacar la pistola. Oh, aquí hay una llave. Está cerrada. Ok, señora. No necesito la pistola para partirte la madre. Date quieta. Bye, bye. Muy fácil. Pero escucho a 18.000 personas a la vez. Oh, necesito letras. Ven acá. Toma, toma, toma. 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 Estoy bien pro, en verdad. Estoy bien pro. Es bien fácil darle una prendida a esta gente. Este juego ni asusta. Hola, señora. ¿Está preparada? Señor. Toma, toma. 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 Muérete. Ya está. ¿Puedo abrirlo aquí? El cerrojo no... ¡Brincalo! Dios mío. Ay, no puede ser que yo no... Voy a brincar esa... Ay, Dios. Mira, en verdad yo no... ¡Eh! Y ese es el pájaro ese que él me dijo que tuviera cuidado. Ese sí me asusta. Toma. 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 Gracias. Ok, ¿qué puedo hacer aquí? Escucho a alguien aquí cantando. ¡Ey! Callarte la boca, que canta feo. No puedo abrir eso ahí todavía porque solo tengo la llave de la puerta sobre. Ok, vamos a coger la poción de salud aquí. ¡No me importa qué pasa cuando tú vas al parque! ¿O puedo guardarlo? Vamos a guardarlo. Oh, y te dice qué cosas ya usaste. Eso puedo descartarla. ¿Cómo recién, Igor? Confirmar. Sí. Confirmar. ¡Qué cool! ¡Qué cool! Eso está cool. Esto me recuerda recién, Igor, pero de muñequitos hay trillis. Voy a entrar para el lugar de pizza. Oh, si no me pego mucho no me atacan. Eso es bueno. Bueno saberlo, entonces. ¡Ah! No. Me pegué. Toma. 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 Fuera de la tienda, por favor. Friendly, friendly, friendly. La llave está. Se me olvidó lo que iba a decir. Pero no importa. Ok. No sé qué es eso, pero lo cogí. Yo creo que es más bala. Oh. ¿Qué es esto? Ay, Dios mío. Ah, hay uno aquí arriba. Por eso es que cuando entré ahorita se escuchaba. Esto. Ok. No puedo abrir nada en este juego. Ok. Yo trato de chequear las cosas y el juego me dice no, negativo. Ok. Por aquí tiene que haber algo importante obligado. Sí o sí. Más balas. Eso es bueno. Eso es extremadamente importante. Oh. Por aquí no puedo entrar. ¿De qué tú hablas? Toma. 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 Toma, tazista. Ay, se me olvida que no me puedo pegar mucho. Oh, oh. Tengo poquita vida. Toma. 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 No, pero. No. Ay, Dios. Cómo yo perdí en este juego. Ok. ¿Pallé los otros dos tiros? Lo más probable. Oh, perfecto. Conseguí una letra aquí. Quedé sin cinta. ¿De qué tú hablas? Se supone que yo esté buscando las letras esas. Ok. Por aquí no hay nada. Por aquí no hay nada. El pájaro está aquí. Dame su bililla. Esa parte está un poquito estresante. No les voy a mentir. Muchos pasos. Por ahí. Por favor, dime que el pájaro no me vio. No sé. Voy a subir. Voy a subir. Voy a subir. Voy a subir porque me desespero. Ok. No voy a... Ay, ¿qué tú haces aquí arriba? Bye, bye. Ah, qué cómico. Se fue para allá afuera. Estúpido. Se fue para allá afuera. No se cayó. Toma. 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 Dame un brequecito. Dame un brequecito. Toma. Me voy a quedar sin bala. Y no... Y no murió como quiera. Al fin. Y ya, lo dejé pegado hoy. Estoy bien fuerte. Mira cómo lo dejé pegado. A eso no hay que ponerle ni tape ahora. Ok. Voy a impresionar aquí. Tape. Por fin. Ok. La P. Necesito buscar qué. Ok. No tengo bala. Eso es un problema bien grande. Ay, ahora está el tipo este. Ah, si yo puedo bajar. Ay, Dios mío. Vi la sombra y me asusté. Toma. 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 Bye, bye. Ey, una batería. Papá. Papá. No puedo usar la batería. Mira. La M. Perfecto. Tiene que... No, por favor. No, por favor. Ok. No me vio. Ok. ¿Qué se supone que es lo que yo estoy escribiendo aquí? Pero... Como quiera, me faltan letras. Oh, vieron. Encontré otra parte para impresionar. Otra parte para... Inspeccionar. Oh. Perfecto. Ahora puedo abrirle eso. Ok. ¿Qué hay aquí? ¿Qué hay aquí? Ok. La llave. Perfecto. ¿Qué llave era? La llave cuadrada. No me acuerdo dónde está la puerta... No sé hablar. No me acuerdo dónde era la cuerda. La cuerda. La puerta cuadrada. Había una puerta cuadrada por aquí, si no me equivoco. Yo puedo correr de ellos, honestamente. ¡Uy! El pájaro ese me asustó. Let's go. ¡Bang! Ok, hey there. ¿Quién está aquí? ¿Cómo es el que hay aquí? ¡Oh! Un chavito. Una pesetita. Ok. Ya cogimos otra letra. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! ¡Uy! ¡Ay! Es que el taxista es prácticamente inmortal. ¡Ay, Dios! ¡Qué jodido! Este te mata a one shot. Este te... Ahí está. Estoy cansado de todos ustedes. No les voy a mentir. De todos. De todos. Ah, no. Ahora tú tampoco mueres. ¡Ay! Esta es la otra puerta cuadrada. ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡No! Se hogó. Vaciar. A ver. Tengo que ver en serio como esto se vacía. ¡Ay! Está vivo todavía. ¡No se ponga bruto! Está bien. No se va a poner bruto. ¡Ay! ¡Ay, Dios! Mucho odio a este juego. Mira balas aquí. ¡Oh! Había algo para inspeccionar. No entiendo qué eso significa. Solo me faltan dos letritas más. Dos letritas más. Toma. 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 ¡Ay, chico! ¡Por favor! Gracias. Amarrado. Ya está. Ya amarramos el más difícil. Dame a subir. Dame a subir. Tiene que estar ahí. Lo que la llave tiene que estar por algún sitio donde yo no me he metido. ¡Uy! ¡El pájaro! ¡Uy! 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 ¡Ya entiendo! Ya entiendo, ya entiendo. Ok, ahora esto lo roto para acá. Supone que aquel está abierto. Por favor, pájaro, te puedes dejar largar para el carajo. Hijo de la gran puta. ¡Big, big! ¡Ay, de dónde tú saliste! ¡Oh! Ok, ahora... Muérete, muérete, muérete. Ok, no me acuerdo dónde estaba el del pescado, pero ahora tengo que seguir dándole vueltas a esta porquería hasta que encuentre el que hay, Dios. En el cuarto ahí no había uno, no, no, no. En el cuarto ahí no había ninguno. Estoy sudando un montón y no me gusta. Toco con las barras. Me dicen... Medusa. Eso no hace sentido, pero Rimo no me importa. Ando con la pistola de letra. A, B, C, D. Las cosas las guardo en la gaveta. Y ya, tío, yo tengo tantas... Perfecto, encontramos la última letra, al fin. Ella está pisando aquel. Que falta respeto. Voy a seguir mirando para atrás, ¿por qué? No, no, no. Vamos a poner la que falta. ¡Bam! Una carta. ¡Bam! Ya está. Ah, pero qué... ¿Qué es esto? Examinarlo. Una manivela desgastada por la exposición al clima. Parece que se usó en algún lugar en el exterior. Ay, qué susto. El pájaro ese yo ahí leyendo. O sea, voy a volverla al estudio. A ver si en el estudio es que yo tengo que poner eso. Porque aquí no es. ¡Pop! 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 Se me olvida no pegarme. ¡Toma, toma, toma! ¿Quiénes escucharon esa nota? ¡Guau! ¡Qué bella voz yo tengo! Ustedes tienen que estar súper molestos conmigo ahí. ¡Toku! Que no es por ahí. ¡No seas estúpido! Yo bien perdido. ¡Mira si por ahí hay otra entrada! Yo creo que yo descubrí todo lo que tenía que descubrir por ahí. Eso es bueno, entonces. Ah, es que son diferentes sitios. ¿Por aquí? ¿Puedo abrirla aquí? No. Oh, necesito la otra parte. Ok, ok. Estoy empezando a entenderlo un poquito más. A lo mejor lo que yo cogí va conectado por aquí. Y eso me ayuda a abrir algo. Porque no cogemos nuestro carro y nos vamos. Y ya, como una persona normal. Y nos evitamos todo este problema. Este revolu de los muñecos. Y así, aunque no encuentre mi carro. Mira lo grande que este lugar pasa. Yo quepo por una de estas cosas. Yo quepo por uno de esos hoyos y me voy. Oh, ¿a quién? Script. ¿Qué? Oh, era para aquí. Yo no estaba hablando de estupideces y mierda ahorita. Porque yo no me había pasado para acá. Eso es como DHG va a saber. Eh, a DH. Súper duro. No sé dónde estoy. Bueno, o sea, es que mi gente. Voy a dejar el video hasta ahí. Suscríbanse, compartan, denle like, hagan todas esas cositas. Eso ayuda el canal a crecer. Los aprecio un montón. Espero que se estén disfrutando este video. A mí en este juego. Y el video también, obvio. Porque de verdad está cool el juego y lo quiero pasar. So, 20 likes y tiro a otra parte. Mucha paz y salud. ¡Po!